Noticieros Garza Limón, te informa en un clic. Bienvenidos al resumen vespertino de Noticieros Garza Limón, hoy 25 de septiembre del 2009. Fueron baleados los custodios del Cerezo Nº 2 de Gómez Palacio, Sonia Imelda Maldonado de 43 años y su compañero Salvador Hernández Martínez de 36, quienes fueron alcanzados por un grupo de artilleros a bordo de un vehículo Nissan, quienes abrieron fuego en contra del auto Gran Marquise en el que viajaban al salir de su turno. Se esperan datos oficiales. Se encuentra en una parcela el cadáver de Pedro Saldívar Rocha, de 85 años, quien salió de su casa desde la semana pasada y no regresó. Una semana después lo hallaron muerto y en estado de descomposición en el poblado Javier Mina, en Pánuco de Coronado, al parecer fue víctima de un paro cardíaco. Encuentran feto de aproximadamente cuatro meses de gestación en los alrededores del poblado San Nicolás, pertenecientes a Santiago Papasquiaro. Los pepenadores que estaban cerca del tiradero de basura fueron quienes lo encontraron y dieron parte a las autoridades que ya investigan el caso. La situación de México no permite sostener a tantos partidos políticos, por lo que no se debe mantener a los partidos que tienen un muy bajo porcentaje de votación, apenas para permanecer con su registro, por lo que la Coparmex exige que se le reduzca en un 70% el presupuesto a los partidos. El síndico municipal de Durango, Arturo Cánfer, admitió que si se compromete el impuesto predial para el pago del crédito financiero que adquiera el ayunteamiento y que podría ser de hasta 15 años de lapso para pagar la cantidad de entre 150 y 170 millones de pesos. El regidor perredista Miguel Ángel Lasalde señaló a la ciudadanía que puede denunciar o demandar al ayuntamiento por los daños que sufran sus vehículos debido a los baches que abundan en el municipio, ya que se supone que se han invertido 40 millones de pesos sin que se vea el resultado de ello. La Secretaría de la Defensa Nacional informó de la captura de cinco integrantes del comando que perpetró las masacres en el Centro de Rehabilitación de Ciudad Juárez, donde murieron más de 20 personas. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero informó que esta madrugada se encontró en la colonia Alameda de Coyuca, de Catalán, región de la Tierra Caliente, cuatro hieleras con cuatro cabezas humanas, además de otras cuatro bolsas negras que en su interior traían los cuerpos presuntamente de las partes cercenadas. El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció hoy el lanzamiento de gases tóxicos dentro de la Embajada de Brasil en Tejusigalpa, donde él se encuentra junto a sus familiares y seguidores desde el pasado lunes, pero el gobierno del facto de Micheletti dijo que era falso. Las autoridades aduaneras del aeropuerto de El Cairo retuvieron ayer el trofeo del Mundial del Fútbol de la FIFA durante casi una hora y pidieron por su entrada en el país el pago de 55 mil dólares en concepto de aranceles. La cantante británica Lily Allen anunció su retiro del medio musical y con eso su decisión de no grabar en un futuro otro disco, debido a que está cansada de las descargas ilegales de su música. indicó que ella lleva mucho tiempo en la lucha contra las descargas gratuitas por la red, ya que perjudican principalmente a los nuevos artistas de los que se declaró fan. Por mi parte es todo, yo soy Darle Norona y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Noticieros Garza Limón te informó en un clic.